El Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de la URJC consta de 90 créditos ECTS y habilita para la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. La sociedad actual precisa de estos profesionales y así lo demuestra la facilidad de nuestros egresados para encontrar su primer trabajo, alcanzando así el pleno empleo en su sector, con una tasa de paro inferior al 5%. Nuestro objetivo es que este máster sea la primera elección de todos los egresados de los grados afines, ya que complementa y completa la formación recibida en el grado. El máster es transversal a todas las especialidades y les prepara mejor para un mercado laboral tan dinámico como es el actual. El máster es exigente, pero muy valioso a la vez. Se tratan temas de actualidad para las empresas del sector, dando los ventajas adicionales en los procesos de selección. Sin ir más lejos, yo no estaría trabajando en el proyecto en el que participo sin haber cursado este máster. Por mi experiencia, he observado que la empresa se valora más el máster habilitante frente a los otros másteres especializados. Las asignaturas son muy interesantes y tienen una gran cantidad de prácticas. Además, al ser grupos pequeños, es más fácil el aprendizaje. El máster finaliza con la realización y la defensa de un trabajo fin de máster, de temática libre, con carácter práctico o enfocado a la investigación.